Capítulo 264 Mierda, ¿quién bebió el vino que le di al señor Casas? Que dé un paso adelante y se identifique. Tomás rugió mientras miraba a Benedicto y su familia. Su mirada feroz asustó a todo el mundo mientras la sangre se escurría de sus rostros. De manera colectiva, miraron hacia Simón. No. No me miren. No hice nada es sólo una suposición de todos. El robo no tiene nada que ver conmigo en absoluto. Por completo aterrorizado, las piernas de Simón casi ceden. Después de todo, Tomás era un hombre con una reputación temida. Provocarlo era como pinchar al oso con un palo. Así que tú eras el que estaba detrás de esto. ¿Quién te dijo que bebieras el vino? En dos grandes pasos, Tomás se abalanzó sobre Simón y lo agarró por el cuello. Escupe el vino que bebiste ahora mismo. ¡Bam! Sin previo aviso, Tomás golpeó con el puño el abdomen de Simón. El repentino impacto hizo que este último gritara de dolor. C. Señor Lamarque, por favor, deje de pegarle. Él es mi hijo. Por mi bien, por favor deténgase. En una bruma de pánico, Eduardo corrió hacia adelante y trató de detener a Tomás. ¡Vete a la mierda! Debes conocer tu lugar. No eres más que un ministro de salud. La audacia tuya de tratar de detenerme. Tomás pateó a Eduardo a un lado y siguió golpeando a Simón. Mientras los angustiados lamentos de Simón llenaban el aire, la familia casa se acurrucó temerosa en un rincón. Señor Lamarque, ¿cuánto cuesta el vino? Yo pagaré por ello, espetó Eduardo. Tenía miedo de que mataran a golpes a su propio hijo. Los vinos eran ediciones limitadas de Sauvignon Blanc. Una botella cuesta quinientos mil. En total, ambas botellas cuestan un millón. Tomás gruñó en respuesta. ¿U? ¿Un millón? Eduardo estaba por completo estupefacto. Dado que Eduardo solo trabajaba como ministro de salud, un millón no era una cantidad pequeña de dinero para él. Aunque logró ahorrar una buena suma de dinero, Eduardo se mostró reacio a gastarlo. En ese caso, haré que tu hijo escupa el vino que bebió. Al ver la vacilación de Eduardo, Tomás siguió lanzando una lluvia de golpes sobre el abdomen de Simón, lo que provocó que gritara de dolor. Señor Lamarque, por favor, deje de pegarle. Le enviaré el dinero ahora mismo. Eduardo sacó de inmediato su teléfono y transfirió un millón. Cuando Tomás recibió la transacción, por fin liberó a Simón de sus manos. Se acercó a Jaime y le dijo. Señor Casas, este incidente sucedió debido a mi falta de preparación. Enviaré a alguien a buscar el vino ahora. De inmediato, Tomás ordenó a sus hombres que recuperaran el vino Sauvignon Blanc. Por otro lado, Jaime le lanzó una fría sonrisa a Benedicto y su familia. Antes, ¿quién fue el que afirmó que Tomás me castigaría si no pagaba? Jaime se puso de pie y caminó hacia ellos. Julián estaba tan asustado que se desplomó en el suelo. De manera frenética, se acurrucó en un rincón y se escondió detrás de Benedicto y Estela. Jaime, todo es mi culpa. Por favor, no descargues tu enfado con Julián. Es solo un niño. Yo pagaré todo, rogó Benedicto con desesperación. Tomás, toma la cuenta, ordenó Jaime. Tomás asintió en respuesta. El total final asciende a doscientos mil. Cuando Estela escuchó eso, gritó en estado de shock. ¿Doscientos mil? ¿Qué diablos comimos para deber doscientos mil? ¡Cállate! Benedicto le espetó. Tomás entrecerró los ojos. ¿Qué pasa? ¿Estás insinuando que es demasiado? ¿Quieres que te lo cuente en detalle? No es nada, lo pagaremos ahora mismo. Benedicto sacudió la cabeza de manera frenética. Con premura, sacó su teléfono para pagar la cuenta. Cuando Benedicto envió el dinero, sintió una punzada de arrepentimiento. Si hubiera sabido que tal cosa sucedería, no habría pedido tanta comida. Sólo quería humillar a Jaime. Por lo tanto, hice mis pedidos sin dudarlo. Prácticamente me disparé en el pie. Señor Landero, parece que Ciudad Higuera tiene un sueldo bastante alto. Incluso un humilde ministro de Salud y un administrador de la oficina como ellos dos son capaces de desembolsar unos cientos de miles sin siquiera pestañear, comentó Jaime mientras se giraba para mirar a Gael. ¡Gracias!